Díganse que no vas a comer tus cuentos y sentimientos Bueno, le voy a hacer una pregunta ¿Qué tema quieren que toquemos? Bueno, si eran seis ¿Cuál es el número? ¡Vamos! ¡Vamos a Facebook! ¡Vamos a Facebook! ¡Suscríbete! ¡Maldito! ¡Maldito! Bueno, va a ser difícil que se pongan de acuerdo, así que... Vamos a tocar un tema de Dalia Bonigen. Me parece que es el tiempo que más conoces. Una canción que hace mucho que no tocábamos. Que habla sobre un luchador por la libertad de Sudáfrica. La canción de Nelson Mandela. ¡Maldito! ¡Oh, qué placer! ... ¡Era la patreja, eh! Oh, qué placer, era la pata de caer, más de 25 años Tu regalo preso a Nelson Mandela, esto acelera la revolución Miles obreros van a la vuelta, miles obreros no les importa la represión Nada de Chihuahua, nada de Chihuahua Balas de goma, gases y lágrimas Usa la racista de su ámbrica y no sabe qué tampanea Su reacción se acelera, y la insurrección se acelera Sígui, 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 sígui Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Disig gewesen y de su parte brillante y suscribió Quieran, 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 quiera fluirte Ego, puedo, 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 tener un testigo Si no me metes, me chequea los traumas, si me chequea se los querés Gringo maligno guiado de Satán, gringo maligno Gringo maligno, Clinton, Bush y Obama Todos son igual, todos son igual El espíritu va a pasar a crecer ¡Exoberto! ¡Shotty! La lucha del minero se extiende por todas Afirma del sur, sur La policía va a ir en el queito con sangre ¡Uuuu! Esa no me salva de sus chuzas Pero sabe que están paleras Y no sabe que van a querer ¡Sigri, sigri, sigri, sigri! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Narica! ¡Merchill! 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 ¡Gracias!